bueno está terminando mayo vamos a hacer una receta que de esas para fines de semana ya que ahora estamos los viernes de tarde que no me resonguen me pueden volver a mirar lo buscan en el canal vuelven para atrás youtube de bien con lourdes ahí aparecen si se les queda falta la receta voy a tratar de pasarles así medidas también así no me resongan porque ustedes me están termina el programa y me están reclamando la receta de mí no me es el tiempo pero yo prometo subirla siempre la subo que vamos a hacer vamos a hacer una torta de ricota pero reversionada no le vamos a poner pasas vamos a hacer como una masa férola y vamos a ponerle una cobertura de membrillo que cuando la corte esté que de masa membrillo bien frío la pasta de la ricota a ver ricota con membrillo martín fierro así sabor así súper aceptado y vamos a en la época de los membrillos puedes hacer dulce de membrillo casero lo hicimos el año pasado lo puedes buscar o si no dulce de membrillo a ver quién no tiene de repente en casa si te gusta el dulce de membrillo vamos a hacer una masa férola que vamos a arrancar no la vamos a hacer por cremage vamos a hacerla por sablar vamos a poner harina azúcar polvo hornear y vamos a incorporar acá la manteca que puede estar fría o pomada yo acá la voy a hacer rápido vos en realidad debería estar pomada perdón durita la manteca en cubitos y la vas a trabajar te va a llevar mucho más tiempo pero como yo quiero mostrarte bien cómo hacerlo te la muestro así acá lo que haces es como que vas así mezclando y haces un arenado que por eso yo me puse guantes lo tenés que hacer rápido para que no caliente demasiado la manteca y no te tome más pero también es una masa que no es de amasado por lo tanto es de unión y siempre necesita frío entonces para hacerlo práctico esto es como viste como cuando hacíamos de lavar la ropa a mano en los que son de mi edad un poquito más saben lo que les digo esas piletas que había en la casa de las abuelas siempre van las casas de afuera bueno acá tenés como viste rápidamente te queda una arena huequete en el medio vainilla que queda súper y siempre acordate los huevitos en uno de los lugares que usaste ponelos ahí no los pongas directo nunca porque por más de que vos puedas estar muy seguro a veces puede pasar que un huevito no esté bien y perdés toda la preparación ahí rompes unís nada más por eso me puse guantes porque a veces mi mejor cornet es mi mano unís bien si te parece que le falta tranquilo tranquila esto no falta nada están las medidas bien justitas de lo que te pase lo que pasa que lo que necesita es frío frío cuánto aproximadamente 20 minutos media hora en la heladera entonces es lo primero que haces mientras vas haciendo todo el relleno vas rayando la ricota vas haciendo todo si acá tenés la masa yo ya tengo una esto lo pones en una bolsita la unís nada más viste que queda así la consistencia yo hago así y ya estoy lista para seguir pero te muestro cómo queda viste la consistencia esto lo pones entre bolsitas o esto lo tapas con film y lo llevas a la heladera cuánto aproximadamente 20 minutos y voy a pasar acá esto para poder trabajar más limpio si yo tengo acá un poquitito alcohol así me quedo tranquila que no me queda de la mesada un zafarrancho aunque voy a ensuciar de nuevo con la masa y acá la tengo si acá la tengo y forré una tortera puede ser desmontable o no porque la voy a servir dada vuelta y voy a hacer el relleno de ricota y mostrarte cómo la vamos a armar tengo rico la ricota si que sea rica acá a mí me van a odiar pero yo lo voy a decir yo no voy a decir marca pero compro la ricota en un lugar en la feria de los domingos de francini volver a españa el quesero que está en la esquina así infalible voy todos los domingos ya sabe ricota el domingo pasado hice unos ravioles de ricota caseros con parmesano espectaculares que un día te los voy a mostrar pero la ricota es fundamental que sea rica porque a veces decimos no me gusta la ricota porque es ácida porque es esto porque viste que hay muchas marcas de ricotas elegí una ricota que sea rica una ricota que vos la cortarás y la podés poner arriba de la ensalada te juro hacerme caso movete y anda hasta en otras ferias también no sé dónde yo voy a esa es espectacular no me acuerdo ni el nombre del puesto perdón si me ves pero es así ralladura de limón fundamental acá tengo juguito de limón fundamental para la ricota azúcar es bien fácil de hacer y dos yemas de huevo si mezcla bien todo si lo podés hacer con batidora pero no es necesario mezclas bien todo esto puedes ponerle vainilla si podés ponerle vainilla le queda bien si le queda bien rompe bien la ricota que te quede bien cremosito y agregas 75 centímetros cúbicos de leche leche si no llegas a tener leche podés ponerle agua perfectamente sí o puedes ponerle juguito de naranja necesitamos humectar más yo estoy poniendo ricota entonces pongo leche ahí te queda como eso así y a esto tenía dos yemas bueno dos claritas batidas a nieve sí y ahí integras obviamente es súper pesada la preparación no es que te va a quedar pero vas a notar que queda otra cosa queda un poquito más esponjoso apenas mezclada y saco acá qué es lo que tengo acá acá tengo mi base de tortera desmontable o no porque la voy a dar vuelta y la masa fría la tiene manteca y no se te va a pegar y tengo dulce de membrillo cuánta cantidad la que vos quieras a mí no me gusta demasiado exagerado así que voy a poner como tres cucharadas de sopa sí y ya me basta sí entonces esto yo lo voy a esparcir así que me quede una capita finita en el fondo de mi tortera porque mi fondo de mi tortera ahora te voy a mostrar yo la voy a dar vuelta y es lo que me va a quedar arriba y me parece que le da no en una cosa así no tengo más afrosa la pasta frola con membrillo o sea así después te pregunto la pasta frola es pasta frola si es de dulce de leche voy a poner una cucharada más hay gente que dice que sí puede ser obviamente los es con lo que quieras para mí la pasta frola clásica es de membrillo pero yo sé la como quieras pero a mí me encanta de membrillo a mí si me decís pasta frola rápido pienso membrillo no pienso dulce de leche bien pones una capita finita y acá le volcás sin pasas obviamente porque si hicieras la clásica obviamente le puedes poner pasas le puedes poner un fruto seco lo que quieras le volcás arriba esta cantidad cuánto puse acá puse media taza de azúcar 150 gramos de ricota 150 no 250 gramos de ricota 75 de leche 2 yemas ralladura de 2 limones y nada más vainilla si querés acá tenés la masa frola que yo tenía en la heladera viste como cambia mucho la consistencia un poquitín de harina para florear la mesada y acá lo que vas a hacer es vas a estirar yo no sé por qué agarré poco y me la compliqué para hacerla justito para hacerlo rápido si agarro de más me va a quedar más fácil viste pones ahí un poquitito arriba para que no se te pegue en el palote y la estirás la tratás de hacer de forma redondita más o menos de 34 milímetros no más así que no te quede una capa recontra gruesa porque esto va a crecer un poquito si la vas tirando que te quede fina y no importa tanto así el formato enrollas ahí puse poca harina pones ahí y la vas a tapar con el mismo palote si querés le pasas por arriba ya lo cortás si no lo podés hacer a mano te queda fácil de cualquiera de las maneras esto lo guardás esta masa se puede frizar si la podés frizar y la podés usar en otro momento podés hacer tipo de alfajorcitos importante acá la tenés que pinchar un poquito porque esto va a ir al horno y si no lo que va a hacer es te va a inflar te va a hacer un globo y después te va a complicar la existencia horno 180 grados 170 grados aproximadamente unos 35-40 minutos cuando está doradita como vos querés si arriba la sacás y acá la tenés yo la tengo acá en el moldecito pones una asadera te la muestro acá viste que es el mismo das vuelta y levantás con cuidado a sacarle este borde si lo haces tibio esto es mucho más fácil yo no lo estoy haciendo tibio y no quiero que se me rompa si está tibio es más fácil ¿por qué? porque la masa tiene manteca y te lo va a resbalar y chiquiti la tenés azúquita tan impalpable por arriba que se la podés poner antes la podés poner en otro lado y después la moves y te queda espectacular ahora te voy a cortar un pedacito para que lo veas es una pasta ricotta frola espectacular porque tenés la masa frola tenés una linda presentación tenés una torta clásica muy rica mirá como queda mirá que linda que queda para un té mirá que linda guau queda linda y te juro que es riquísima 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 no te la pierdas probala y después me conto y te juro que es riquísima y te juro que es riquísima y te juro que es riquísima